No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo mujer No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición Porque yo escalbé en tu colín No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió Cómo excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy aquel que le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los entretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás de repente Ese soy yo No podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición Porque yo escalbé en tu colín No podrás vivir sin mí Soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió Soy quien descubrió Cómo excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás de repente Tú estás de repente Ese soy yo Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás de repente Soy Soy tu luna, soy el sol que a ti te guía Soy Soy quien después de la tempestad te trae la calma Ese soy yo movimiento Soy el que quieres devil Soy el que te guía Soy el que hubo Soy el que conocí Y aquí veo Look and me مثla Voy a andar Soy, profesor de lo que sabes, capitán de tu ballero que te hizo mujer Soy, quien después de la tempestad te trae la calma Soy, el dueño de tus sueños, el que escaló tu montaña, quien te hace sentir Soy, el que calma tu volcán en erupción, ese soy yo Soy, el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy, quien te calma cuando tu estas rebelde Soy, soy la luna, yo soy el sol, quien te guía Soy, quien después de la tempestad te trae la calma, ese soy yo Soy, quien después de la tempestad te trae la calma, ese soy yo Soy, quien después de la tempestad te trae la calma, ese soy yo Gracias por ver el video.